¿Qué es la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Provincia? En el año 2019, bueno, pero por cuestiones de pandemia, etcétera, se están realizando en este momento. Rosario tiene muchos investigadores, la mayoría pertenecen a CONICET, otros son investigadores de la UNR y otros son investigadores que pertenecen dentro de CONICET a institutos. En Rosario hay tres institutos de CONICET y muchos de esos investigadores se ven beneficiados por estos subsidios que ha otorgado la provincia. En realidad son prácticamente todas las áreas, tanto lo que tiene que ver con las ciencias naturales y experimentales así como lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Para nosotros es muy importante apoyar al sector científico-tecnológico, sabemos las capacidades inéditas que tenemos en la provincia, estamos liderando los sectores de la biotecnología a nivel LATAM y claramente es una decisión de nuestro gobierno apoyar e invertir realmente con líneas de financiamiento concretas. Seguimos con la inversión histórica que se está haciendo desde el año pasado en materia de promoción. La verdad es que estamos presentando hoy un calendario de más de 650 millones de pesos destinados a más de 10 líneas que se van a ir sucediendo a lo largo de los cuatrimestres. Hoy vamos a presentar justamente cómo se va a desarrollar ese cronograma con distintas líneas de acción, obviamente centrado en lo que definió el mismo ecosistema de innovación con las más de 70 instituciones que trabajamos el Plan de Ciencia y Tecnología. Esta inversión que realmente es de mediano y largo plazo, en donde ya vemos resultados que se están transfiriendo a la sociedad y que mejoran nuestra calidad de vida, así que es una fiel decisión de nuestro gobernador Omar Perotti invertir, seguir con el presupuesto como venimos impulsando, acompañando al sistema de ciencia y tecnología, acompañando a los sectores productivos y también a los sectores sociales, con programas que también tienen que ver con la formación de chicos y pensar que las carreras científicas, las carreras tecnológicas son el futuro y hay que empezar a trabajar hoy, así que estamos contentos de presentar este calendario que lo armamos justamente a partir de los desafíos provinciales. La ciudad de Rosario es un punto de referencia internacional en materia de desarrollo socioproductivo, en innovación y asimismo lidera en el aspecto científico-tecnológico como punto internacional. En este sentido, en el CCT Rosario vamos a estar dialogando con investigadores e investigadoras que fueron adjudicatarios de la convocatoria Investigación Orientada, que implica una inversión de más de 10 millones de pesos de la provincia de Santa Fe. Asimismo, en la ciudad de Rosario encontramos otros perfiles de proyectos que vamos a ir a estar articulando con instituciones, lo que implica para el gobierno de Santa Fe una inversión de más de 15 millones de pesos para investigar y producir conocimientos que mejoren la cadena de valor y agreguen asimismo innovación a todos los conocimientos que se realizan dentro de las instituciones para que estén en diálogo con la comunidad y asimismo sean un punto de partida para resolver las problemáticas sociales.